¿Qué es la posibilidad de los actores? ¿Qué es la posibilidad de los actores? ¿Qué es la posibilidad de los actores? Está bien. Bueno, estás vulnerable de alguna manera, pero tenés horas de vuelo. Es una ventaja que no tenías cuando arrancaste. Ya creo y espero que se esté viendo. Además la forma de trabajar cambió mucho hoy, hace 20 años atrás. Exactamente. O sea, no se trabaja lo mismo frente a una cámara hoy. Se va a fondo. Se trabaja más rápido. En el rally yo ando bien. Ves, ahí no tengo temores. Cuando corro no tengo temores. Se ven pasar más rápido las injusticias, por ejemplo. ¿Estás corriendo rally? No, ahora no pude. Este último rally del mundo hubiera querido correrlo. Le había pedido a Adrián que me dejara porque me gusta. Es algo que lo llevo desde chico y siempre que puedo lo intento. Eso no, me encanta, me encanta. Bueno. Me encanta correr, me encanta correr porque no me gusta correr en la calle. No me gusta que anden... La gente que corre tiene que correr con seguridad, tiene que correr con una organización de por medio, tiene que correr con responsabilidad porque es finalmente un espectáculo también. Dentro del espectáculo me gusta correr y además me gusta correr rally porque corro contra mí mismo. Está bien. ¡Gracias por ver el video!